Era ser una muñeca perdida, la niña a la que no has vuelto a mirar Un complejo rompiendo el espejo, una herida, un ancla en el mar ¿Cuándo fue soñar mi valentía? Si caer contigo fue volar ¿Cuántas gatas perdieron la vida? Buscando en tu mirada la polar Mírame, esta noche sin ti yo no puedo, que esta niña se arranca los miedos Y verlo mi boca por esta canción Mírame, esta noche sin ti ya no quiero, se me enreda tu nombre en el pelo Y abre las cortinas de mi corazón Mírame, cada noche se queda dormida en mi cama, la misma emboscada de la madrugada Me hiciste inmortal en las alturas, no miento si juro que a morir de ti el invierno Me destronaste en la luna y en tu aliento he visto amanecer Madrid, ¿cuándo fue soñar mi valentía? Si caer contigo fue volar ¿Cuántas locas, cuántas locas se visten de fiesta, buscando tu sonrisa en este bar Mírame, esta noche sin ti yo no puedo, que esta niña se arranca los miedos Y vendo mi boca por esta canción Mírame, esta noche sin ti ya no quiero, se me enreda tu nombre en el pelo Y abre las cortinas de mi corazón Mírame, cada noche se queda dormir en mi cama, la misma emboscada de la madrugada En la que no te digo, no pedí que te quedará Como cada amanecer suspiro en la ventana, suplicando al cielo Un beso en el paraguas, vente sonreír y sonreír contigo Pero cada noche cero un rock and roll dormido Tras esa persiana, tiene en dueño mis latidos No volveré a bailar, si no bailas conmigo Mírame, esta noche sin ti yo no puedo, que esta niña se arranca los miedos Y vendo mi boca por esta canción Mírame, que esta noche sin ti ya no quiero, se me enreda tu nombre en el pelo Y abre las cortinas de mi corazón Mírame, cada noche se queda dormir en mi cama, la misma emboscada de la madrugada En la que no pedí, no pedí que te quedaras No pedí que te quedaras Gracias